Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es amar Un día más de mi pasión por ti No, 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 no Y tú vendrás para hacerme sentir Que el límite de la felicidad no llegará jamás No Que cada nuevo amanecer traerá una sorpresa más Tú me enseñaste a disfrutar mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Tú estás dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es amar Vivir Vivir Disfrutar Reír Cantar Y dar Sin preguntar Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Eres tú quien sabe bien lo que es amar Que el nombaré Y te hagas Lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es un amor real Eres tú quien sabe bien lo que es un amor real Me haves un amor real Siempre tan natural Lleno de libera Lo mataste Eres tú quien sabe bien lo que es armada Y te hagas Fierro en la cabeza, mamacita, porque vi en tus ojos que no era el hombre que amaba. En cambio mi problema es que estoy condenado a amarte, niña, pero pues al fin y al cabo ese es mi problema, ¿no? Pasamos el límite, Violetica, llegamos a un punto en el que ya es imposible volver. Y ¿sabes qué? A pesar de que sos mi bebé, la que adoro con toda mi alma, lo que pasó entre nosotros es algo que no vamos a poder superar. El cospito de acabo, mamacita. Pero quiero que sepas que jamás te veo. Y que nunca le digas a gente ni una sola palabra de tu papá, que nunca nombraron Gregorio. No entiendo cómo pudiste pensar otra cosa de mi, Violeta. Pero nada, esa es la muestra del amor tan frágil que sentías por mí. ¿Cómo quiero? ¿Votarle? ¿Corriente? ¿A las ilusiones? Solo es que a la dios, mamacita. Bueno, para vos, toda la felicidad y un mundo de ti que hay en mi colores. Y ojalá algún día, que habrás bien lejos de todo ese parque tan malo. Y ojalá, pues, también pueda olvidarme porque es lo que soy yo, ¿no? Y aunque yo te ame sin razón, devuélveme el corazón. Contigo mi intención no fue ganar. Mejor perder, te voy a intentar. Toda la fuerza es de mi corazón. ¿Antes? Mentira es que no, mamacita. ¿Vos sabés que yo a vos te adoro con todo el alma y te amo mi Violetica, mi color? ¿Y esa vieja? ¿Con la que andas para arriba y para abajo? ¿Y yo? ¿Martica? Oiga, no. Es la vecina. Iván y yo también te amo. Fueras el amor de mi vida, mi causa perdida, no quiero entender. Devuélveme el corazón, no quiero vivir así. Devuélveme las promesas y la vida que perdí. Devuélveme esa canción, la que con sueños escribí. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti. Y llévate los recuerdos que me duelen más que a ti.